ya vieron otra vez ese gato se cree guardia y está tonto así que no va a poder traer chino aparta de aquí gato además no trae ni cubrebocas le van a mandar a Terry ya di algo no sabes es el mudo no procuro y ahora que quieres te acuerdas cual cuerda de nuestros tiempos muy poco a lo que jugábamos claro hasta en una rueda andábamos por toda la calle y ahora no quieren ni salir pero ver cosas de internet y todo le da miedo si lo he visto y cuando hacíamos ejercicios éramos incansables como no me voy a acordar y ahora hasta se duermen yo tengo un sobrino que va al gimnasio y todos los días se duerme haciendo ejercicio ¿tú crees? son una vergüenza también recuerda como íbamos a cazar ratas que parecían conejos si me acuerdo tú y yo éramos expertos pero ahora ni cazar un pescado dentro de una pecera pueden el otro día un nieto los tenía servidos ya listos para cazar y no pudo es de más que 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 como te voy a creer eso si nomas meten la mano y yo pero este no nomas metió la mano se fue con todo y cuerpo para dentro de la pecera ¿podas creerlo? eso no es nada ¿recuerdas? ¿recuerdas? cuando a los perros les pegábamos y no nos faltaba el respeto nos hacíamos grandes al lado de ellos ah pero ahora hasta masajes le dan porque les da ansiedad a los perritos son otros tiempos y